Vamos a escuchar el tema, si es que por lo menos tenemos un poquito más de tiempo, tocamos otro tema o vemos. Pero les presentamos Adicción, esto es Cumbia Nena, mañana van a estar en Go, así que la dejamos con Adicción. Escuchá, mirá. Desayuno mi inocencia, tu recuerdo sabe mal, me exaspera mi impaciencia y este ennudo no me deja pensar, no me deja cantar. Un solo disparo, directo al corazón. Sos mi adicción, directo a mi cerebro vas. Deja mi cerebro vas y aunque quiera dejarte, siempre vuelvo queriendo más. Queriendo más. Cumbia Nena. Esa forma que tenés de mirarme en cada movimiento, vos me conoces más que a vos mismo, sabes cómo hacerme entrar. Me apuntas con tus almas, una palabra y me desalmas. Este juego tiene tu regla, los muros atravesas, atravesas. Un solo disparo, directo al corazón. Cumbia Nena. Sos mi adicción. Sos mi adicción. Directo a mi cerebro vas. Directo a mi cerebro vas. Y aunque quiera dejarte, siempre vuelvo queriendo más. Queriendo más, queriendo más. No quiera comprender mi corazón, solo me habla de vos. De los dos. Sos mi adicción. Sos mi adicción. Directo a mi cerebro vas. Directo a mi cerebro vas. Y aunque quiera dejarte, siempre vuelvo queriendo más. Queriendo más. As, as, as.